Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores. Volveremos, volveremos, pero para el Mundial, claro. El objetivo que nos tenemos que trazar en la Copa del Mundo es llegar a semifinales. Ese tendría que ser el objetivo. Nos marcamos uno antes de la Copa América final. Qué bueno ganarla, pero en definitiva llegar a la final era una meta. Se cumplió. Ahora hay que poner otra meta. Semifinales de la Copa del Mundo. Sí, para superar lo que se hizo en Brasil. Los objetivos deben y tienen que ser así. Hay que mantener la línea, la línea de trabajo, la línea de escogencia y en definitiva no casarse con nadie. Sí, es muy importante que el técnico tenga en cuenta que en dos años pueden pasar muchas cosas y que hay que, en fútbol, hacer constante evaluación de lo que está sucediendo con cada uno de los jugadores. Pero el objetivo tiene que ser ese y no hablo de eliminatorias porque es que las eliminatorias, aquí está la tabla, somos terceros y hoy está clasificado Brasil, Brasil, que es sexto con siete puntos. Nosotros tenemos 12 y Paraguay está en repechaje con tres técnicos diferentes. Paraguay tiene cinco puntos, los mismos que tiene Chile y está en repechaje. Solamente están hoy eliminados Chile, Bolivia y Perú. Somos diez y eliminan tres. Si digo Mamey, no se va a ofender, pero Mamey, fácil. Entonces el objetivo nuestro no tiene por qué ser eliminatoria. Debemos cumplir con ese trabajo porque hace parte del salario mínimo futbolístico, pero el objetivo tiene que ser el mundial. Pensar en una semifinal de Copa del Mundo no creo que sea difícil. Seguramente es difícil, pero pensarlo no creo que sea difícil. Fíjense todo lo que ha pasado ya que menciono Paraguay. Paraguay ha cambiado tres veces de técnico y hoy está en repechaje. ¿Por qué cambian de técnico? Porque los resultados no son buenos. ¿Por qué los resultados no son buenos y cambian de técnico? Porque no hay proyectos. Y aquí voy a decir algo que seguramente a muchos les parecerá raro. Recuerden cuando vino Keirós aquí. ¿Qué dijo? Sacó un plan. Que era un mamotreto y se lo entregó a la federación. Y reunió a todos los técnicos. Y les dijo, si cumplimos con este plan, en diez años vamos a pelear títulos. Y creo que se acortó el proceso. Ya peleamos un título, el de la Copa América. Entonces hay que darle el crédito a Keirós. Cuando vino, dejó un plan y dijo, este es el modelo del jugador colombiano. Este es el jugador colombiano tipo. Y por aquí, por este camino, tenemos que ir. Yo no sé si adaptaron o no ese plan, pero que existe, existe y que había advertido el amigo portugués nacido en Mozambique que podíamos pelear títulos si hacíamos ese trabajo de manera concienzuda, seria, durante diez años. Han cambiado, mire, a Sánchez de Ecuador, a Diniz de Brasil, Paraguay ha sacado a Barrios, Esqueloto y a Garnero. Y ahora llega al Faro. Chile sacó a Berizo. Perú sacó a Reynoso. Bolivia sacó a Costas. Y ahora saca al que tiene actualmente. Es que es muy complejo si no hay proyectos. ¿Qué es un proyecto? Un proyecto es un plan, como el que tenía que iros aquí. Y si se trabaja sobre planes, sobre proyectos, no digan más proceso, porque es que proceso es un recorrido que se hace de selecciones, ¿no? 17, 15, 17, 18, 20, 23 mayores. Esos son los procesos de las selecciones nacionales. Cuando se va dando paso a paso el salto de una categoría a otra. Eso se entiende como proceso. Un proyecto es cuando nos trazamos unas metas y vamos detrás de esos objetivos. Y para llegar a esa meta tenemos que ir, ¿no?, salvando unas etapas. Esos son los proyectos. Y los proyectos deben existir. ¿Y por qué se cambia de técnico en todas partes? Porque no hay proyectos. Ahora el candidato para Bolivia es Parías. ¿Sí? El mismo que estuvo por aquí. Que estuvo en Águilas. Que estuvo en el América. Él fue técnico de Bolivia desde el año 2017 hasta el año 22. Y dirigió 35 partidos. César Parías. Parías entonces recalaría otra vez en el fútbol boliviano. Él tuvo mucho éxito en The Strongers. Y del equipo a Tigrado se fue, dio el salto y cayó en la selección boliviana. Y ahora apunta otra vez a la boliviana. Pero Bolivia sí está muy colgado. Bolivia tiene tres puntos. El asunto y grave para Perú. Nuestro próximo rival es que Bolivia supera a Perú por un punto. Bolivia tiene tres. Perú tiene dos. Nosotros tenemos una magnífica salud. Por eso podemos estar pensando en un proyecto mucho más ambicioso. En una meta mucho más grande que es la de semifinales del mundial. Mientras los demás tratan de solucionar problemas de clasificación. De en la medida de lo posible resolver el inconveniente pronto. Para poderse meter. Bueno. Está a punto de cerrarse una operación. Otro jugador colombiano al exterior. Jugador colombiano de selección. Es de selección sub-20. Edier Ocampo Vidal. Jugador que ya actuó con Atlético Nacional. Un lateral de proyección. Al que se le ha trabajado también la posibilidad de ser un extremo. Se habla de una venta inminente al Vancouver. De la MLS. A mí no me gusta mucho que vayan a la MLS. Porque no es competitiva. Así me quieran vender lo contrario. Pero en muchos casos es un bypass al exterior. Es la posibilidad de ir al exterior. A competir afuera. ¿No? A Europa. Irse afuera. Marcharse. ¿No? Inicialmente la MLS es un puente. Para muchos. Pero no para todos. Igual. Es un hombre muy joven. Tiene 20 años. Y aquí estaba mirando. 22 partidos. 1565 minutos. En la actual temporada. Con Atlético Nacional. Ha jugado 57 partidos. 17 jugó con Fortaleza. Y con selecciones de Colombia. Ha tenido 16 partidos. Con la selección sub-20. Fue uno de los jugadores destacadísimos. Destacadísimos. Porque lo fue. De el torneo sub-20. Que realizamos nosotros. Y del mundial. Que se hizo en Argentina. En Vancouver. Que es dirigido por un técnico italiano. Sartini. Jugadores sudamericanos. Déjenme ver. Aquí estoy mirando la plantilla. Hay un ecuatoriano. Vite. Y nada más. Solamente hay un sudamericano ahí. En Vancouver. Pues ese sería el camino de Ocampo. Que le dejaría. También un buen billetico. Atlético Nacional. Pero. Párenle bolas. Cuando se hable de ventas. Y se diga. Por ejemplo. En el caso de Cabal. Ya lo de Cabal. Hoy. Queda claro. En cifras. Son 11 millones. Más dos por metas. Serían al final 13. Inicialmente. 11. Cuando se habla de esas cifras. No es que toda esa plata. Entre. Para el equipo que vendió. En el camino. Se quedan muchas cosas. Se quedan un montón de esquirlas. De formación. Pedidos de FIFA. Porcentajes que corresponden por reglamento. Más lo que hay que pagarle. A quienes intervinieron en el negocio. Los famosos empresarios. Los operadores de un lado y del otro. Que a veces. Son varios. Entonces. Se quedan un montón de billetes. Por ahí en el camino. Y no llega toda esa plata. Porque es que cada rato. Escucha uno decir. Oiga. Pero si Nacional vendió jugadores. Por. Por 20 millones. No. Pues sí. 20 millones. Pero a lo mejor no le llegaron. Sino 12. Y en el caso de Millonarios. Y de Junior. Y de todos los que venden. Envigado. Y. 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 Bueno. Millonarios. Anoche. Primero. Pensé que se iba a llenar el Atanasio. Medellín ha hecho un gran esfuerzo. Tiene una banda. Para mí. Ese es el equipo. Que podría dar la sorpresa. El Deportivo Independiente Medellín. Que se ha quedado siempre ahí. Ahí se ha quedado. Ahí. Ha hecho muy buenas campañas. Pero no las termina. No las remata. Anoche fue. Infinitamente superior. Oiga pues. Infinitamente superior a Millonarios. Lo superó del minuto 1 al minuto 95. De P a PA. De la A a la Z. En todo sentido. Empecemos porque. Millonarios. Que ha sido siempre así. Es un equipo de bloque medio. Alto. Había. No. En el año 2003. Tratando de conseguir un título. 2003. Dos mil veintitrés. Tratando de conseguir un título. Metí un bloque un poquitico más atrás. ¿No? Como quien dice. Voy a proteger. Lo que hago. Lo que consigo. Porque. Voy al intercambio de golpes. Me meto en campo contrario. Y no logro. ¿No? Redondear. La gran faena. De ganar un título. Entonces. Se hizo un poquito más. Retrechero. Pero. Los equipos grandes. Por lo general. Son escuadras que salen. A buscar los partidos. Se van. Al campo contrario. Es muy difícil encontrar. Un equipo grande. Que juegue. Un partido. Esperando. Y contraatacando. Los. Equipos grandes. No son. Reactivos. Son proactivos. Entonces. Esos equipos. Requieren. De unos jugadores. Muy particulares. En defensa. Con unas características. Bien definidas. Muy fuertes. En el hombre contra hombre. Y además. Muy rápidos. En recuperación. De posicionamiento. La razón. Reitero. Como juegan. Con ese bloque. En la mitad. O en el campo contrario. A la espalda. De los defensores. Hay mucho campo. Muchos metros. Y si el rival. Tiene jugadores rápidos. Entonces. Hay un problema grave. Si estás atacando. Lo tienes al contrario. A metido. Pero. Ese contrario. Que tiene. Esos delanteros rápidos. Va a recibir. Una alimentación. Para que ellos piquen. Para que ellos vuelen. Por fuera. A la espalda. De los laterales. A la espalda. De los centrales. Y claro. Te van a hacer daño. Si no tienes. Esos defensores. Con esas características. Especiales. Y anoche. Le pasó a millonarios. Se encontró. Un deportivo independiente. Medellín. Que jugaba largo. Que siempre jugaba. A la espalda. De los laterales. A espalda de Vanguero. Jugaba a espalda. De Alfonso. Y también. De los dos centrales. Dos centrales. Arias. Es muy lento. Y digamos. Que es un poquito. Un poquito. Más rápido. Ginás. Pero siempre había espacio. Para jugar. Con esos espacios libres. Pues la pelotaba larga. Y caía allá. Y anoche. El Medellín lo hizo. Con unas gacelas. Porque tiene que jugar. Y muy rápidos. Vázquez. Gerson. Sandoval. Es el menor rápido. ¿Cómo le parece? Y León Muñiz. Que anda en un momento. Brillante. Y claro. Que empelotada. Le metieron a millonarios. En el primer tiempo. Millonarios. Vino a ser. Bueno. Vino a ser. Es un decir. Un jugador del Medellín. Tiró hacia atrás la pelota. Y fue la única llegada a Chaus. Porque el resto. Era así. Un posicionamiento adelantado. Y una posesión de pelota. Inocua. Sin ninguna posibilidad de acceso. Y por detrás. Le llegaban. Y le llegaban. Y le llegaban. Ginás. Se llenó. De inseguridades. Regaló pelotas. Arboleda paró dos. Comenzando el juego. Hasta que el gol apareció. Que es precisamente. A través de eso. De una acción. De juego directo. Muy rápida. Que ejecuta. Millonarios. Salida de Millonarios. Medellín. Recupera. Y ejecuta. Y gestiona. El contraataque corto. Con espacio a la espalda. Le llega. A un costado del terreno. A León Muñiz. Que puede jugar por dentro. Puede tres cuartear. Puede jugar por un costado del campo. Se mete. Con Ginás. Que se le pierde la pelota. Se enreda. Y queda mano a mano. Con Arboleda. Y se la mete por entre las piernas. Pero se la mete por entre las piernas. Por virtud. De León Muñoz. Y se pone. Medellín a ganar 1 a 0. Entonces. En el segundo tiempo. ¿Qué hay que hacer? Bueno. Todos para adelante. Y Millonarios. Arranca ya con Falcao. Que había estado de suplente. Lo mete. Saca Ruiz. Saca Giraldo. Mete a Mantilla. Quiere hacer otro partido. Pero no es fácil. Porque Millonarios. En el primer tiempo. Con ese 4-4-2. No podía llegar. Ignoraba las bandas. Sobre todo la de Córdoba por derecha. Quería meterse por el embudo. Con McAllister. Como segundo punta. Y eso no le funcionó. Y en la segunda parte. Quiso hacer otra cosa. Porque con Falcao. Se juega de otra manera. Con Falcao. Tengan eso presente. Hay que asociarse mucho. Se llega en un circuito colectivo. Porque Falcao. Es de los que no va al espacio. Él no tiene velocidad para ir al espacio. Y los rivales tampoco dan espacio. Entonces él juega el pivoteo. Da la espalda a la puerta. Toca y voltea. Toca y voltea. O toca a un costado. O toca hacia atrás. Y voltea. Para que le devuelvan la pared. Para que le devuelvan el centro. Y Millonario no está acostumbrado a jugar así. Millonario se está acostumbrado a jugar con los puntas mirando el arco. O sea que la pelota va a la espalda. Va al vacío. La pelota no va al pie. Con Falcao hay que jugar al pie. Entonces lo primero que tienen que hacer. Es cambiar el formato. La estructura. El registro ofensivo. Para que Falcao pueda intervenir de manera correcta. Y se consigue el empate. Cuando ya el partido estaba perdido. Y era mucho más el Medellín. Tenía a ratos arreones millonarios. Tuvo una Falcao clarita. Que lanzó desde el punto penal. Le paró el arquero Chaus. Era un penal en movimiento. Y llegó el gol de Jordana. Que es un gol de gran factura. Jordana es un goleador. Lo que pasa es que está en el proceso de adaptación. Y llegó. Y jugó poco. Y es muy difícil adaptarse jugando poco. Ya cuando pasó el tiempo. Él se pudo adaptar. Mucho más a sus compañeros. A la idea de juego. A la ciudad. A la comida. Etcétera. Porque todo eso influye. Todo eso tiene que ver. Y ya en la última etapa de adaptación. Jordana se ha convertido en un jugador definidor. Es el segundo tanto que consigue ahí. Así a la velocidad. Para resolver problemas. Jugando muy pocos minutos. Proporcionalmente es el goleador de millonarios. Juega poco. Y anota goles. Y anota goles decisivos. Como el que anotó ayer. Para empatar un partido. Sobre la bocina. Porque estaba a punto de terminar el juego. Vamos a mirar los números. Vamos a mirar los números. Porque los números lo van a decir todo. Ya les conté el partido. Y uno después va. A la data del juego. Y encuentra. Que todo lo que vio. Está ahí registrado. ¿No? Dos equipos de juego directo. Dos equipos de fase ofensiva breve. Dos equipos que tiran al arco. ¿No? En la misma cantidad de veces. Y aciertan la misma cantidad de veces. Pero entendiendo que hay una continuidad en Medellín. Superior a la continuidad de millonarios. Entonces. Empecemos. Por decir que. Millonarios fue un equipo muy breve. Alfonso era el que se mandaba por esa zona. Mientras Córdoba. Se metía hacia adentro. Entonces. En millonarios. Se ve claro un 4-2. Que es el que sostiene el equipo. Los demás atacan. Y Ruiz. Más pegado afuera. Tapando a Vanguero. Que Vanguero sufrió mucho el partido. Porque esa espalda fue la que más atacó. El Deportivo Independiente de Medellín. Con los jugadores. Con los jugadores rápidos que tiene. En 42 metros. Se paró el Deportivo Independiente de Medellín. Un poquito más. Un poquito más. Más largo. No mucho. Pero un poquito más largo. Millonarios terminó teniendo la pelota. Tuvo el 56% el balón. Sobre el 44% del Deportivo Independiente de Medellín. Medellín apenas jugó 17 minutos 58. Y Millonarios jugó 22-47. Y cómo se prueba que los dos son equipos de juego directo. Muy fácil. Por ejemplo, Millonarios de 91 ataques. En posesión de balón. 56 de esos 91 ataques. Se dieron en una acción breve. Entre 0 y 10 segundos. Y pasa lo mismo con el Medellín. De 85 posicionamientos de pelota. 52 se dieron en acciones realmente muy, pero muy breves. Los dos tuvieron el mismo número de remates a puerta. Pero de distinta forma. Millonarios lanzó 7 veces. Y 3 de ellas fueron a puerta. Medellín 11 veces. 3 fueron a puerta. Pero resulta que Medellín necesitó que la pelota entrara al área. De esos 11 lanzamientos. 8 fueron dentro del área. 3 fuera del área. Y dentro del área lanzó los 3 a puerta que tiene en su registro. Millonarios hizo 2 dentro del área y 5 afuera. Y los 3 tiros se dieron así. A Chaux, Millonarios le tiró apenas al minuto 53. Esa parada frente al remate de Falcao. O sea que 53 minutos sin que Millonarios le tirara nada a Chaux. Vanguero al minuto 77. Y Jordana a los 95 el gol. Y del otro lado, todo se dio en el primer tiempo. Gerson González tiró abajo al minuto 7. Sandoval al minuto 14. Y León con gol al minuto 43. Esas fueron las intervenciones de Arboleda. Y con relación a Radamel. Hombre, Falcao y Mbappé tienen algo en común. Y es que les van a cargar toda la responsabilidad. Y en el Real Madrid seguramente piensan que está Mbappé en la cancha y ya vas ganando 2-0. Y si no se puede, entonces la culpa la tiene Mbappé. O hay que echarle todo el peso de la responsabilidad de Mbappé. Porque eso suele pasar en el ambiente callejero. Y va a suceder con Falcao. Afortunadamente el partido se empató anoche y Falcao no comenzó perdiendo. Pero se pudo haber dado. Se pudo haber dado perfectamente. Y entonces viene la carga, la presión, la carga emotiva y la presión para jugadores como Falcao. No, Falcao es un jugador de millonarios, como cualquiera otro. Y el que tiene que responder es millonarios. Los números están aquí. 13 de 30 acciones logradas. Solamente un tiro. Hizo un tiro y lo logró. Siete pases logrados de 9. Tres de ellos hacia adelante. Los tres acertados. Hacia atrás, tres de cuatro. No hizo pases laterales. Solamente un pase en el último tercio. Y en duelos le fue mal. Cinco de 17. Perdió una cantidad enorme. Perdió casi el 70% de los duelos. En duelos defensivos ganó los cuatro que hizo. Increíble. Y en ofensivos solamente ganó uno de ocho. Él normalmente es un jugador de venir, asociarse. Y no de ir a duelos porque él físicamente no está para competir. Y por arriba tuvo tres duelos y no ganó ninguno. Esos son los números de Falcao en su estreno. No, atención, porque si no esto no va a salir bien. No le carguen todo a Falcao. Falcao no es mago. No va a venir a resolver problemas que millonarios tiene en materia estructura, en materia juego, en materia comportamiento. Y se van a tener que adaptar a una manera de jugar. Un circuito atado diferente con Falcao. Muy distinto a lo que ellos vienen haciendo. Muy distinto al juego directo. Porque con Falcao el juego directo va a ser muy difícil. Con él hay que asociar. Y ojalá con él se pueda terminar. Pero no le carguen todo a Falcao. Porque si todo se lo van a cargar a él, les anticipo. No va a salir bien esto. Planeta Fútbol presentó a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores. Paso en Palabras Mayores. Planeta Fútbol presentó a Carlos Antonio Vélez. Y te veras.... Paso en Palabras Mayores.